Hola chicos, en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo configurar la opción SMTP en Bluehost. Lo primero que debes hacer es... WordPress. Entonces, primero haz clic en Editar sitio y sigue adelante, te redirigirá automáticamente a esta página. WordPress en español. Panel de control, ve a Plugins y haz clic en Agregar nuevo para instalar uno nuevo. Aquí desea instalar SMTP. Solo busca SMTP y debes instalar este. Solo lo voy a instalar ahí. Luego actívalo así. Y ahora... Deberías poder ver este plugin ahí. Vamos a actualizar la página y es posible que sea redirigido al SMTP de correo de UVP. Donde tendrás que configurar todo para que quieras elegir tu correo SMTP. Entonces, para la conexión con Bluehost, simplemente haz clic en otro. Pero antes necesitaremos. Ve a Bluehost y haz clic en Avanzado justo ahí. Abre nuestro cPanel aquí mismo. Si ya creaste una cuenta de correo electrónico, genial. Pero si no, necesitamos crear una ahora. Haz clic en Cuentas de correo electrónico en Correo electrónico. Aquí necesitas crear un nuevo correo electrónico y... Solo estoy creando uno. Así que voy a crearlo ahora. Ingresa tu nombre de usuario, elige un dominio, ingresa la contraseña y haz clic en Conectar dispositivos. Una vez que hayas hecho eso, haz clic en Conectar dispositivos. Y ahora verás la configuración manual de correo electrónico. Aquí es donde está. Los usará aquí, así que ahora desea elegir su correo SMTP. Así que elige otro SMTP y guarda para continuar. Ahora vamos a ingresar la información. Entonces, en el Hot SMTP puedes elegir la equipación. Entonces elijamos, por ejemplo. Dejémoslo en manos de DLSI. Ahora, ¿quieres ingresar tu nombre de usuario y contraseña SMTP? Solo voy a ingresar esa información. Ahora, una vez que lo guardes y continúes, podrás seleccionar algunas opciones. Aquí selecciona opciones y guarda y continúa. Guardemos y continuemos así. Básicamente, vas a... Lo voy a saltar porque no voy a crear uno. Pero terminemos la configuración básica y listo. Básicamente, eso es todo. Como pueden ver, he fallado porque no configuré todo correctamente y no creé una cuenta. Pero así es como se configura una. VPCorreoSMTP con Bluehosti. Sí, si este vídeo te ayudó, por favor dale me gusta, suscríbete a este canal y nos vemos la próxima vez. Bye.